Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, antes que nada quiero que se pongan atentos, pasa Amado, se pongan muy atentos a lo que voy a ministrar. Así, por favor, Amado. Mañana lo vamos a hacer con diapositivas mejor, pero no quiero pasar la oportunidad. ¿Les recuerdan la palabra Emet? ¿Sí la recuerdan? Entonces, es un Aleph, Men y Tav. Ahora, la verdad, o sea, Emet no cambia. La verdad no cambia. Dice en Santiago, Jacob, dice que el Eterno es sin sombra de variación. Y cuando veamos las cartas con más detenimiento, vamos a entender eso. Entonces, el Eterno no cambia. El Eterno no cambia. Dice la bendita Taná que Yahshua Hamashia es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Está así? Entonces, la palabra Emet, que quiere decir verdad. Yo decía en temas pasados que si le quitamos el Aleph, dice Meot o Met, que quiere decir muerto o muerte. Una persona que no tiene a Yahweh está muerta. Así se ve. Lo vamos a hacer mañana con una diapositiva para los hermanitos de allá atrás. Ahora, el valor numérico de las letras no tiene nada que ver con Kábala. Cada letra hebrea, ustedes saben que tiene un número. Porque los números son arábigos, los números, perdón, aquí. Los números son arábigos y entonces no los números en hebreo, aunque estamos acostumbrados a manejarlos así, como lo ven ustedes en la parte inferior, pero son letras. En el caso de la letra Aleph vale uno, Men cuarenta, Taf cuatrocientos. Ahora, decía yo que la palabra Emet quiere decir verdad y la verdad no varía. Es decir, una persona que no varía. En el caso del Eterno no varía. Él es siempre el mismo. Bendito es el Abakadosh. Y si ustedes ven, si nosotros sumamos, no tomando en cuenta los ceros, que en el hebreo es otra cosa, algún día vamos a platicar más, no tomando en cuenta los ceros, nosotros tenemos cuatro, cuatro y uno. Cuatro, cuatro, da ocho, más uno, ¿cuánto? Nueve. Ahora, cuando les di el tema de los números, hace relativamente poco tiempo, no tocamos el número nueve, porque quería yo esta ocasión para ministrarles el número nueve. El número nueve es sobre la verdad, sobre Emet, sobre la verdad, sobre no variación. Dice Yahshua HaMashiach que tú sí seas sí y tú no seas no. ¿Así está? Ahora, pongan mucha atención, por favor, a lo que voy a mostrar ahora, no olvidando esta imagen de la palabra Emet y las letras hebreas, Aleph, Men, Taf, y lo que corresponde a los números. El número nueve no tiene variación, les voy a explicar por qué. Nosotros aquí tenemos la tabla del nueve en multiplicación. Entonces, nueve por uno, nueve, y es nueve. Si tenemos nueve por dos, es dieciocho. Y si nosotros sumamos el ocho con el uno, da nueve. Después sigue nueve por tres, veintisiete. El siete y el dos dan nueve por cuatro, treinta y seis. Seis y tres, nueve. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Cuatro más cinco, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Suma los dos números. ¿Te da? Nueve. Nueve por siete, sesenta y tres. Seis más tres, nueve. No varía. Maravilloso, aleluya. Nueve por ocho, setenta y dos. Siete más dos, nueve. Nueve por nueve, ochenta y uno. Ocho más uno. Y lógico, nueve por diez da noventa. Y recuerden que el cero en este caso no se toma en cuenta. Entonces, el número nueve es, se refiere a la verdad, a Emet. El número diez es plenitud. Ahora tú dirás, bueno, pero no, entonces no en Met tenía que ser diez para llegar a la plenitud que es Sukkot, milenial, un Shabbat como estos, pero de mil años. Tenemos, aleluya. Tenemos que pasar primero por la verdad. Y la verdad es Yahshua Mashiach. Y nadie puede entrar a la plenitud de la eternidad si no es a través de Yahshua Mashiach. No es Kabbalah esto, no se asusten. El eterno dijo que, bueno, quiero mostrarles algo también muy interesante. Miren, aquí tenemos entonces las sumas. Uno más ocho, dos más siete, tres más seis, etc. Pero miren qué bonito. Está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Ya lo vieron? Sí, se logra ver. Mañana lo vamos a hacer con una diapositiva. Ahora, si queremos ver estos números, va del número superior, por así decirlo, al inferior. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto significa verdad, sin variación. Por más que se le mueva de una a otra cosa, o de otra forma, perdón, no se puede cambiar el resultado. No así la tabla del ocho, por así decirlo, de multiplicación, o la tabla del tres, o la del número nueve. El número nueve es, se refiere a la verdad, a la verdad. Ahora, esto es muy importante. Esto es muy importante por el tema que vamos a estar viendo hoy y primeramente el eterno mañana. Entonces, sabiendo que el eterno no tiene variación, ya ministré sobre la ira del eterno, recuerdan. Entonces, en el caso de la ira del eterno es una ira justa. En el caso del hombre es una enfermedad, por así decirlo, demoníaca. El eterno se enoja porque él quiere que seamos fieles en guardar su bendita Torah. Entonces, tú que estás pasando tribulación y tú que necesitas la consolación del Ruaj HaKodes, para que tú seas totalmente lleno en plenitud de esa consolación, tú tienes que vivir en la verdad. Porque, vamos, el Ruaj HaKodes no va a consolar a alguien si no quiere obedecer los mandamientos del Abba Kadosh, porque está fuera de contexto. Miren, hay más cosas que decodificar de todo esto y le vuelvo a repetir, no es nada extraño. Miren, quiero explicar esto. ¿Se acuerdan cuando yo, no, estás bien, cuando yo platiqué que con ciertos como programas, por ejemplo, cuando a un ángel le digo, ¿sabes qué? Este video, pásalo a este formato, etcétera. Ellos me dicen, Roe, sí, voy a necesitar este programa, etcétera. Yo no sé de eso, de computación. Entonces, se necesitan ciertos programas para hacer ciertas cosas en computación, tú lo sabes o tú que manejas computadora. En el caso de la vida espiritual, es esto, miren, voy a decirlo, es esto, miren. En el caso de la vida espiritual, al decodificar esto, es que el Eterno nos da una cantidad de variantes en su verdad, que es única, para ser feliz. Es decir, la felicidad, y después lo voy a administrar con más profundidad, la felicidad en el matrimonio, la felicidad como Aj o Ajot, la felicidad como papá o mamá, como hijos, la felicidad o el éxito en las finanzas, todo radica, por así decirlo, en la verdad. Recuerda, la palabra es la verdad. Entonces, si tú te sales de la verdad, quien es Yahshua HaMashiach, no tienes ninguna oportunidad de que el Eterno te consuele, porque Él no tiene ninguna obligación de consolar a alguien que no quiere obedecer los mandamientos. La consolación de que habla Yahshua HaMashiach a su Shaleahim, a su Talmidim, es solamente aquel que guarda su bendita Torah. Ahora, cuando yo les digo que, como que ciertos programas, pero más bien los son el Raja Kodesh, Él nos da una cantidad de variantes, pero siempre en su verdad, es decir, siempre en su redil. Si nos salimos del redil de Yahshua HaMashiach, vienen catástrofes familiares, catástrofes en el matrimonio, por ejemplo, catástrofes financieras, etcétera. Y el Eterno nos da cantidad de variantes para vivir en Kedusha, en su verdad, que es la única. No hay otra verdad. Cuando la persona dice, si yo le digo a una persona, por ejemplo, ve pasando a Xemí. Si yo le digo a una persona, mira, tú puedes vivir en nueve por uno, y te va a dar nueve, y estás en la verdad. Si yo te digo nueve por dos, ¿cuánto es? Y entonces, si tú sumas ocho más uno, te va a dar nueve, y sigues en la verdad. Pero si tú te sales de esos contextos, en lo espiritual, en el plan espiritual, entonces no vas a tener éxito en nada. No vas a tener Braján, no vas a tener consolación, el bautismo del Oaxacodesh, el debilidad del Oaxacodesh. Ahora, ¿qué pasa? La gente viendo así, así, cantidad de variaciones, teniendo cantidad de variaciones para ser feliz, la gente dice, no, me conviene la pornografía. Y se sale de la verdad, porque la pornografía es del diablo. Música satánica, adulterio, fornicación, está fuera de este contexto. Y miren cuántas variantes, es un ejemplo, porque son muchos más. Es decir, que a nivel espiritual, eso son billones de opciones que tenemos para ser felices en cuanto a la bendita Torah. Entonces, la gente que no, por ejemplo, la vestimenta, como vestirnos con recato, te siñú, te... El ser educados, el venir a tiempo, no solamente aquí a la quejilás, sino a tu trabajo, el ser responsable en el trabajo, el ser estudiosos de la Torah y de lo que nos toca trabajar en lo secular, depende de esto. Si se sale de la verdad la persona, está en las garras de Hasatán. Yashogamashia dijo... La verdad os hará libres. Y ciertamente la verdad es única. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una persona que se sale de este contexto, si teniendo tanta oportunidad de ser feliz, la persona quiere estar fuera de este contexto, fuera de la verdad. Mañana lo vamos a poner en diapositiva, pero ya quedó filmado ahora para los amados Sahin allá en internet. Y quiero poner otro ejemplo. Quiero poner otro ejemplo. Miren, estas son unas pinzas de cirugía. No crean que están usadas, son nuevecitas. No iba yo a traer algo con sangre acá. Esto, por ejemplo, es una tijera y se llama tijera de mayo. La utilizamos para cortar los puntos. Esta es una pinza de mosquito, así se llama por la forma. Aunque hay pinzas de mosquito rectas, esta es curva. Para cuando un vasito está sangrando, una venita, pinzo, etc. Y esto, por ejemplo, es el portagujas, el portagujas, para tomar el hilo y poder suturar, no coser, sino suturar. Entonces, cuando yo estudiaba en los hospitales, en varios hospitales cirugía, los médicos me decían así. Hagan de cuenta que, bueno, voy a poner así el ejemplo. No voy a poner a semea a operar acá, y menos en el altar. Entonces, hagan de cuenta, yo como doctor Palacios, o como practicante de cirugía, estaba el cirujano aquí. Hagan de cuenta que semea y es el maestro de cirugía. Entonces, el cirujano me pedía una tijera. Por favor, doctor Palacios, pásenme la tijera de mayo, recta, porque hay curvas. Y entonces, yo se la daba así. En un inicio, yo se la daba así. No te esturba la lámpara, un poco, si no esté más fraca. Y entonces, yo se la daba así, al doctor. Y el doctor me decía, no, 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 pon la mano. Y entonces, ahora invertimos. Hagan de cuenta que yo soy el cirujano ahora, y ahora es el doctor Palacios él. Y entonces, el cirujano me decía, así. ¿Te dolió? Esto es más fuerte. Ahora, pásame una, pásame el portagujas. Yo ya se lo tenía que pasar con el hilo, la aguja puesta con el hilo. Hace ruidito porque tiene dientes para que se detenga. Entonces, yo le volví a pasar el portagujas así. Y el cirujano me decía, no, extiende la mano, doctor Palacios. Ahora, invertimos. Y entonces, él me la ponía así, fuerte. Ahora, imagínense que después de eso, ahora detengo el micrófono y voy a acomodar mi silla. Ahora, imagínense esto. A ver, yo estoy recibiendo el pinzazo del médico, que es maestro. Es maestro. Y entonces, uh, me duele. Así se debe de dar, doctor. Así se debe de dar. Sí, doctor. Hagan de cuenta que después de dos, tres, cuatro, cinco elecciones, yo dijera, me voy de esta clínica. Aquí no hay amor. ¿A qué te suena eso? O sea, el burro no hubiera aprendido. Yo no. O sea, yo tenía que aprender y acatarme a la disciplina de los maestros. ¡Aleluya! Entonces, si no es así, si no es con firmeza, si no es con disciplina, si no es obediencia, humildad para aprender, no, la persona no aprende y acaba apostatando. Entonces, eso es lo que tú y yo hemos oído tanto, que mucha gente se queja, etcétera. No, es que en esta congregación no hay amor. No, en esta congregación amamos a Yahweh. Con todo el corazón, el alma, la fuerza, la mente, nuestro ser. Creemos que Yahshua es el Mashiach, quien es el Ojim. Creemos que la salvación es a través de los méritos de Yahshua Mashiach. Y creemos, lógico, en la Kedusha, en la santidad. Ojo, mucha atención, por favor, a las cuatro de la tarde de mañana, aquí todos bien fresquecitos, o sea, te echas agua, etcétera, para que estemos atentos a la administración de la parasha. Y de esa manera, además, vamos a entender más cosas sobre cómo se maneja todo lo espiritual. Bueno, una verdad. Entonces, la verdad en cuanto a cirugía es aprender bien. Bueno, hágan de cuenta que esto fuera lo secular. Si yo me salgo de ahí, entonces las cosas no se hacen bien, no hubiera yo aprendido, hubiera yo desertado. ¿Cuántos muchachos no acaban su carrera de cirujanos, de médicos? Porque no les parece, los maestros son muy duros, hay mucho que estudiar, todo cuesta trabajo, todo. Ahora, transpolémoslo a lo espiritual. Mira, ¿por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantos hijos que no guardan Torah? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿O por qué tantos apóstatas? Es esto, amados. Y si se quiere bendición en todas las áreas de la vida, hay que estar en la verdad. Y por más que se diga esto, el otro siempre cae en la verdad. ¿De acuerdo? No se te olvidará esto. No se te olvidará. De todas maneras, mañana lo vamos a repasar. Ahora, entramos de lleno entonces al Raja Codes, es consolador. Vamos por favor a Lucas, vamos para allá. A Lucas, por favor, amados a Him. Lucas 2, vamos para allá. En Lucas 2, verso 21. ¡Aleluya! Es tan fácil. Es que la cuestión es ser humildes. Lo vamos a aprender mañana más a profundidad en la parasha. Sí tienen Lucas 2, 21. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual había sido puesto por el Malaj antes que fuese concebido. Principalmente el verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación, subraya, de Israel. Y el Raja Codes estaba sobre él. Estaba sobre él, pero no en él. Estaba sobre él, pero no en él, recuerden. Fue hasta que ya muere Yahshua, resucita Yahshua, entonces los Shalejim reciben el Raja Codes. ¿De acuerdo? Entonces, Yahshua iba a consolar. Iba a consolar a su pueblo. Ahora, en el caso de Yahshua, el Raja Codes estaba en él. Entonces, a ver, y aquí había en Jerusalén, en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, esperaba, él esperaba la consolación de Israel. Y la consolación era Yahshua. Y el Raja Codes estaba sobre él. ¿De acuerdo? Estaba sobre el Simeón, pero no sobre, en el caso de Yahshua, el Raja Codes estaba en él. Estaba en él. Entonces, por eso Yahshua, Hamashiach, oía, él oía a la gente en sus angustias. Y, por ejemplo, si le venían con enfermos, etcétera, en Matiyahu hay más ejemplos. Enfermos, cojos y mancos. ¿Cómo curar a un manco si no se fuera Elohim? ¿Cómo se puede curar a un manco? Un manco no tiene mano, por ejemplo. O alguien que no tuviera un pie. ¿Cómo curar eso? Solamente el Creador. Solamente el Creador lo puede hacer. Aleluya. Entonces, la gente acudía en sus angustias. Ahora nosotros acudimos en nuestras angustias y la Parashah va ligada de mañana. Nosotros acudimos en nuestras angustias a Yahshua. Ahora, al analizar la Tanakh, el Brihadashah, que ya está grabado desde hace tiempo, Yahshua tenía una solución para cada caso. Vamos, por favor, a Mateo 11. Vamos a Mateo, Matiyahu. Todo esto está grabado, amados, ágimos. Mateo 11, verso 28. Entonces, Yahshua vendría a consolar a Israel. ¿Tú eres Israel? Entonces, Él te consuela. A través de su bendito Bajacodes. Mateo 11, 28. Bueno, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí haréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Eso es consolación. Porque mi yugo es fácil y ligera a mi carga. A ver, todos, del 28 al 30. Amén. Este es su yugo, por ejemplo. Caminar en la verdad. Este es su yugo. Caminar en el yugo del diablo es muerte. Entonces, es ligero caminar en Yahshua. Con Yahshua. Ahora, esto, esto del verso 28 al 30 es, yo diría, una gran consolación. Por si gustan ustedes anotarlo en su Tanaj o en sus apuntes, esto es una gran consolación. Recuerden que había matamientos fariseicos o fariseos, de los fariseos, perdón. Y ellos ponían muchas cargas. Entonces, Yahshua está diciendo, vengan a mí. Esto es consolación. Ahora, todo esto sucedió y sin embargo, él sabía que él tenía que sufrir por nuestra transgresión a la Torah. Entonces, él está consolando a los pecadores. Pero, está consolando para Teshuvá. Pero, no puede consolar a un pecador que no se vaya a arrepentir. No sé si me doy a entender. O sea, hay gente ya mente reprobada. Esa gente no va a ser consolada. O bien, sobre todo, los adikín. No es que me esté contradiciendo de lo primero que dije. Pero, él puede consolar a alguien que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nos está llamando mucha gente que dice, oiga, yo estoy metido en esto, en esto, en esto y me ponen muchas cargas. Entonces, ellos están buscando consolación, pero todavía están en pecado. Les empieza uno a hablar de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Les empieza a consolar y entonces entran de plano, de lleno a la Torah. No a mandamientos de hombres. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que era necesario que Yahshua Mashiach muriera para la salvación. Vamos a Yohanan, vamos para allá. Yohanan 16. Es que ningún amigo te puede consolar como el Ruajacodis. Nadie. Nosotros podemos dar palabras de aliento y demás y debemos de hacerlo por amor al Eterno y por amor a los hermanos. Pero, hasta ahí nada más queda nuestro trabajo. Yohanan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, la verdad. Recuerda, Emet. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Él está enviando el Ruajacodis. A ver todos el 7. Amén. Ahora, vamos a Trasito a Juan. Yohanan 14, verso 16. Amados. Y dice, y yo rogaré al Abba y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. A ver todos. Amén. Ahora, todo el tiempo fue Consolación para Israel. Sanó, resucitó a los muertos, liberó a los endemoniados, etcétera, etcétera. Ahora, Él ofreció palabras de consuelo antes de partir. Y viene otra vez ya. Aleluya. Ahora, Él no abandonaría a sus hijos. Eso sí quiero que lo pongan porque va de acuerdo a la parasha de mañana. Él no abandonaría a sus hijos. Él no nos abandona. Él mandó su Ruajacodis. Ahora, el Ruajacodis es amonestador, instructor, en el sentido amplio de la palabra. Es amonestador. Entonces, la gente lo quiere como Consolador, pero no lo quiere como amonestador. Pero es que, si tú te das cuenta, a veces el Eterno nos llama la atención, nos amonesta y dice, no, así no. Nos está amonestando, pero nos está consolando al mismo tiempo porque va a ser para nuestro bien. No sé si me di a entender. Está claro, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estuvo Yahshua, Hamashi, aquí en la tierra y viene pronto ya, bendito es su nombre, Él fue el Consolador. Una vez que parte, es el Ruajacodis. Ahora, ¿a quién iba a acudir la gente al partir Yahshua, Hamashiach? ¿A un hombre cualquiera? ¿Al sumo Cohen? No, al Ruajacodis. Según las palabras de Yahshua. Si podemos acudir a un roe, a un saquén, a un shaleag, un apóstol, un naví, un profeta, podemos acudir, no digo que no, no, no. Pero, ¿a quién iba a acudir la gente realmente para consolar? Cuando tú has tenido una pena muy grande, amado, por ejemplo, la pérdida de un familiar. Por más que nosotros como hermanos te demos palabras de consuelo, no lo vamos a lograr. Podemos apaciguar algo ese dolor, esa llaga que te está doliendo, pero no vamos a lograr prácticamente casi nada, casi nada. Pero el Ruajacodis, tú vas, lloras, te postras, y sobre eso quiero hablar varias cosas mañana. Te postras, lloras, ayunas, etcétera. Y entonces el Ruajacodis te empieza a consolar y eso sí es consolación total. Eso sí es consolación total. ¡Aleluya! Ahora, todos los misterios de la Tanaj, miren, por ejemplo, esto, tan sencillo. No lo podía yo, digamos, ministrar si no fuera por medio del Ruajacodis. Y tú dirás, bueno, eso es sencillo. Sí, pero esto es la verdad. Es decir, va más allá de una tabla de multiplicar. Y va más allá en cuanto a lo que ministré del valor numérico de las letras. ¿De acuerdo? Sí. ¡Aleluya! Es que la Torah, vamos a ir estudiando un poco más a profundidad, amados Ságin. Ahora, una aclaración, amados Ságin. Ningún hombre aprende correctamente la Torah sin la ayuda del Ruajacodis. Porque es instructor. Es consolador, es amonestador, es instructor. Nosotros no podemos entender, ni tú ni yo, aunque tú seas muy sabio, no puedes entender la Torah, no la podrías entender si no tuvieras el Ruajacodis, la ayuda del Ruajacodis. Ningún hombre, amados Ságin, conoce a Yahshu HaMashiach sin la ayuda del Ruajacodis. Es decir, que el Ruajacodis necesita ser derramado en nuestros amados Ságin de la casa de Judá. Y en muchos de la casa de Israel que todavía están ciegos. El Ruajacodis, ya ha hablado sobre los dones del Ruajacodis, etc. Pero el Ruajacodis está no solamente con sus hijos, sino en sus hijos, en sus hijos. Porque el Abacados dice, habitaré en su corazón, ya no entre vosotros, como en el Mishkan. El Mishkan está aquí, está ahí, está ahí, está ahí, está aquí, está ahí, está aquí. Ahora, hay hombres que están llenos de Ruajacodis y entonces ellos sí pueden instruirnos en el estudio de la Torah. Aquellos que no pongan atención, porque vuelvo a la tabla, amados preciosos, miren, si no, un hombre no habla con la verdad, un hombre es ladrón, ojos lujuriosos, se roba el dinero de la congregación, etc., 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 etc. ¿Qué va a transmitir a la congregación sino eso? No tiene nada más que dar, está en la mentira, está salido de la verdad. Lo que mencionaba yo, él, a pesar de que el Eterno le pone mil formas de ser feliz en la verdad, él se sale de eso y él ministra por orgullo. Quiere ser visto lo que tanto hemos tú y yo platicado ya, quiere ser aplaudido. Entonces, aún así, sin embargo, decía yo, hay hombres llenos de Ruajacodis y entonces el Ruajacodis nos ministra a través de ellos, de los morim de la Torah. Y voy a hablar algo mañana en la parasha. Ya dijimos que es consolador, amonestador, instructor, el Ruajacodis es abogado. Nosotros vemos cantidad de, cuando, y a Shohamanda los Shaleagin dicen, no tengan miedo, algún día vendrá esto, pero el Ruajacodis les pondrá palabras en su boca. Está abogado. Bueno, ¿cómo es? Yo me pongo a pensar. Shaul tenía, Pablo, Shaul tenía mucho valor, estaba lleno del Ruajacodis. Pero en ciertas áreas, lógico que él tendría miedo, eso es lógico, lo vamos a ver en la parasha de mañana con Yaacov. Entonces, una pregunta, ¿cómo es que Shaul, mal llamado Pablo, pudo hablar ante Félix y ante Agripa, ante el rey Agripa? Solamente porque el Ruajacodis lo iba guiando en lo que iba a decir. Y probablemente tú has ya tenido esas experiencias de que no sabes qué decir, estás todo tembloroso y de repente empieza un valor sobrenatural. Ese Ruajacodis a través de ti. Está actuando a través de ti. Ahora, otra pregunta, ¿cómo los Shaleagin no llegaron a Yashua? En un principio, ¿qué faz? Él negó al maestro, al Moreh, al Todopoderoso, él lo negó una, dos, tres veces, él hizo Teshuvah, se arrepintió y mañana vamos a hablar algo de Teshuvah con la parasha. Por eso quiero que estemos bien atentos, los dos temas se van a ligar. ¿Cómo es que los Shaleagin no negaron a Yashua? Porque una vez que comete eso Pedro, que faz, ellos no, los demás no negaron a Yashua y que faz no lo volvió a negar. Solamente gracias al Ruajacodis. ¿Cómo es que nosotros no negaremos a Yashua, a Hamashia cuando venga la tribulación? Gracias al Ruajacodis. Así que hay que irse llenando del Ruajacodis. Ayer varios amados de Ajín, incluyendo Roim, estuvieron hablando y me decían, ore por favor Roe, ore por favor para que yo sea lleno del Ruajacodis. Sí, como no, voy a orar, voy a orar y tú ten fe y va a ser así. Entonces tú tienes que pedir eso, ser lleno del Ruajacodis. Seguramente ya estás, ya tienes el Ruajacodis, pero tal vez todavía te sales de la verdad. Entonces no hay una verdad. Dije que tienes una administración, pero si hay Tevila, hay un bautismo del Ruajacodis, ya no se sale uno de esta tabla. Es un decir, es un decir. Ya no se sale uno de la verdad. ¿De acuerdo? No busca uno otras cosas. No nos llena nada el mundo. No necesitamos del mundo para ser felices. Necesitamos de Yahshua y su bendita Torah. Necesitamos de su bendito Ruajacodis y de sus caricias. Necesitamos que nos ministre. Hoy estuve despierto y lo digo para el cabo del Eterno, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana orando. ¿Cómo pude aguantar dos horas? Orando en la madrugada, que generalmente a esa hora es el sueño más pesado. Por el Ruajacodis. Aleluya. Bueno, entonces los Shaleajin no lo negaron, nosotros no lo neguemos. Ahora, el problema es que, vamos, hay cosas de risa, amados. Cualquier patán, ahora que se dice sabio, no estoy hablando de nada en especial, pero conozco varios, niegan a Yahshua. Es decir que, no estoy diciendo nombres acá, pero entonces cualquier patán, cualquier barbaján, se dice un sabio y niega a Yahshua. Se salió de la verdad. Está predicando por orgullo, probablemente está predicando porque le interesa el dinero. A nosotros nos interesa que las almas sean salvas. En primer lugar, que el nombre del Eterno sea exaltado. Ahora, recuerda esta tabla, que no se te olvida. A pesar de que tú sumes así, sumes así, sumes así, te da nueve, te da la verdad. Es que no hay dos verdades. En esto yo ministré algo en la, en el sistema, la bestia del sistema global, algo a un principio, dije una introducción, donde dicen, bueno, los filósofos decían, bueno, es que cada quien tiene su verdad. No, cada quien no, hay solamente una verdad. Yahshua, bendito es él. Ahora, la gente a nivel general no se convierte por nuestras palabras. Si en la consolación para un aj, que perdió un familiar o perdió su trabajo, etcétera, o un hijo está gravemente enfermo, nuestras palabras le van a servir de poco, pero sí sirven algo, ¿eh? De poco, pero el que realmente lo va a consolar, ¿qué no será para convertir a la gente? Sí, para convertir, para que la gente se convierta a Yahshua, no se va a convertir por nuestras palabras, por nuestra mucha sabiduría, si sabemos muchas citas de la Tanaj, de la Biblia, no, sino por la ayuda del Raja Kodes. Ahora, para que uno sea efectivo, para que se entienda, lo voy a decir así, en la evangelización de la Torah, tenemos que seguir siempre en la verdad. No sal ni los de la verdad, porque las palabras salen o salen huecas de una persona que fornica o que ve cosas inmundas en el internet, ¿qué va a ministrar? La verdad, no, él no puede ministrar verdad. Ya lo he ministrado varias veces y los ají, varios ají ya se lo aprendieron, según es tu Kedusha, la santidad es tu autoridad. Y es que es así, amados ají, ahora, la veracidad que tiene que ver con la verdad, miren, por ejemplo, los profetas hablaron inspirados por el Raja Kodes, entonces hablaban verazmente, decimos, hablaban con veracidad, lógico, hablaban con verdad. Ellos hablaron con verdad y todas las profecías que nosotros estudiamos, por ejemplo, algunas no se han cumplido todavía, pero se cumplirán. La venida de Yahshua Mashiach, en primer lugar, antes la tribulación, la ira, el día grande de Yahweh, el milenio, etcétera, ellos hablaron con veracidad. Entonces, nos hemos sorprendido, a veces estudiando las profecías de las que se han cumplido, cómo hablaron con veracidad, o sea, por qué sucedió, porque estaban en la verdad, no se salen, no les estaban del mundo, no les atraía otra cosa, no les atraía el pecado, lógico. Ellos fueron, por ejemplo, Isaías, Jeremías, lo estoy diciendo tal cual, así, para que se entienda, muchos nuevecitos están conectando, aleluya. Entonces, todo se ha cumplido y se cumplirá. ¿Por qué? Porque hablaron con veracidad. ¿Por qué? Porque fue el Ruajacodes quien les dictó eso. Lo de Hisgalos, por ejemplo, Apocalipsis. Estamos viendo cómo se va cumpliendo paso por paso las profecías. Vamos, por favor, a Romanos, amados Sahín, por lo pronto. Vamos para allá, a Romanos, y después ya voy a administrar las cartas, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir así ligerito para aprender más, no para orgullecernos de eso, sino para saber más. Romanos 8, verso 26. Aleluya. Y de igual manera, el Ruajacode nos ayuda en nuestra debilidad. Escuchen bien esto, porque mañana va a ser un banquetazo más. ¿De acuerdo? O sea, porque es la Torá, no es mi palabra. De igual manera, el Ruajacode nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruajacode mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No es el don de lenguas. Es cuando empieza uno a gemir, de que está uno, por ejemplo, llorando. En llanto total, clamando al Eterno. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? No es don de lenguas. La iglesia cristiana lo ha confundido, no tiene nada que ver con eso. El Ruajacode defiende nuestra causa. Eso es lo que quisiera, quiere decir, si lo quisiéramos traducir, digamos, a lo espiritual. Eso es lo que quiere decir en el verso 26. No es lo que quisiera, es lo que quiere decir. Defiende nuestra causa. Por eso yo decía que el Ruajacode es abogado, es consolador, es amonestador, es abogado. ¡Aleluya! Sí. Él está, nosotros no sabemos a veces qué pedir, tenemos tanta angustia, tanto, ¿por qué no decirlo? Tanto miedo. Y lo vamos a ver. Y no hay un solo hombre, por más valiente que sea, que de repente no tenga cierto miedo. Entonces, mañana, por favor, bien puntualitos, acá para entender mejor. Ahora, tú no sabes qué pedir porque estás tan angustiado. A veces no podemos, si tuviéramos unas hojas de tefilá, etcétera, en orden, como a veces lo hacemos, en un momento de angustia, de un gran dolor, no utilizamos esas hojas. ¿O sí? No. Empezamos a clamar, a gemir y empieza el Ruajacodes ahí a ministrar nuestro corazón. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Ahora, cuando quisiéramos exaltar, por ejemplo, llorar o gritar, salen solo gemidos por alegría. O por un dolor muy fuerte, pero son inexplicables. Son inexplicables, no es don de lenguas. Son inexplicables. Y mucha gente dice, tengo el don de lenguas. No, no es don de lenguas, no. El don de lenguas es hablar otros idiomas. Que quede claro, ya lo hemos ministrado. Es hablar otros idiomas. Y puede haber don de lenguas. Bueno, de eso hablaré. Ya lo toqué, pero no lo quiero tocar ahora para no extenderme. Ahora, sin el Ruajacodes ni siquiera podríamos gritar o llorar o gemir o exaltar. Si alguien, volviendo a la consolación, porque esto es muy importante, ahorita hay mucho sufrimiento en muchos amados ajín. Y ojo, mucha atención, listos. En estos días, muchos ajín están recibiendo ataques demoníacos. Y a Shohamashah reprende a Hasatán y sus ángeles y todos sus seguidores. Y entonces los amados ajín tienen opresión. Piensan que tienen algo físico, tienen depresión, una opresión demoníaca, etc. Gente que, por ejemplo, dejó de ver pornografía, y quiero ser claro en esto, está sintiendo una tremenda, tremenda tentación por ver otra vez esa porquería. Gente que fue alcohólica, está teniendo tremendas luchas porque él desea, deseara volver a tomar. ¿Y qué es lo que pasa con su concupiscencia? ¿No? Que ya la apagó. Sí, ya la apagó, pero vienen dardazos más fuertes. Y entonces es donde necesitamos el Ruajacodes para que todo eso se vaya. Beshen Adol Yashua Mashiach. Sí, ahora, volviendo a la consolación, decía yo, bueno, si alguien nos quiere consolar, no lo va a lograr. ¿Qué es lo que pasa? Yo me imagino esto así, me imagino muchas cosas, perdóneme. Me imagino como si la persona entonces tuviera un baño de mantequilla, la que está recibiendo la consolación, y todas nuestras palabras se le resbalaran. No porque esta persona o este ajotza irreverente, sino porque nuestra consolación prácticamente no sirve de nada. Sí, es importante que hablemos. Claro que sí, lo vamos a seguir haciendo de parte mía. Yo estoy seguro que tú también vas a seguir consolando y bendiciendo a los amados ajín o ajayot, que estén pasando una tribulación o una prueba o una tentación. En esta semana, ha sido de las semanas que más llamadas de teléfono tuve que atender por fuertes tentaciones. Roe, yo no quiero pecar, yo quiero mantenerme limpio, yo no quiero ver pornografía. Es ahí donde entonces, si yo le tengo que empezar a ministrar, no está pasando una tribulación, está pasando una tentación. Pero en el caso de la tribulación es como si la persona decía yo estuviera bañada de mantequilla o cubierta de mantequilla y se le resbala nuestra consolación. Pero si es del Ruach Acodes, disipa todo miedo y es ahí donde quería yo llegar. Y toda angustia. Y no unas tabletas antidepresivas. Y ya lo he ministrado varias veces. Entonces, tú lo que tienes que hacer, amado aj, un consejo para los que consolamos. Estamos consolando. Hay que pedirle al Ruach Acodes de Yeshua Mashiach que consuele a nuestro amado aj, a nuestra amada aj, o a esa linda familia que está pasando tribulación. Y entonces, el miedo se va. Porque recuerden que ya lo ministré, que el miedo es un espíritu. O sea, de repente somos oprimidos. Entonces, si tú lo detectas, si tú sabes que es eso, fuera en el nombre de Yeshua Mashiach. Si persiste, entonces pídete fila. Y por eso, es una de tantas causas por la cual iniciamos la hora de oración cada ocho días en el Radio Sin Hatora. Ahora, nosotros podríamos, una pregunta, medir el amor de Yeshua. No, no lo podemos medir. ¿Podemos medir la consolación que puede el Ruach Acodes? No, tampoco. En el mundo, vamos a encontrar, digamos, no me refiero al pecado. Vamos a encontrar, bueno, entre comillas, ajín, que traicionen. El Ruach Acodes no. Y a Yeshua Mashiach no traiciona a nadie. Ahora, nosotros nos tenemos que mantener una santidad extrema. Y así no contristamos al Ruach Acodes. Y como no pecamos, entonces repito la tabla. Perdóname que sea tan repetitivo, porque no nos salimos del patrón de vida que es la Torah, que es la única verdad. Y entonces, cuando clamamos en nuestra angustia, nuestra propia angustia, no es la angustia de los demás. Vamos a suponer que tú estás pasando una angustia, empiezas a clamar, a gemir. Y el Ruach Acodes quita todo mal de ti, todo miedo, toda angustia, todo temor, todo pánico. Hay una enfermedad que nosotros como médicos le conocemos, le conocemos, perdón, como tremor esencial, tremor esencial. Es una angustia crónica, no es ansiedad, es una angustia crónica. Y ahí se manejan los beta bloqueadores y otro tipo de medicamentos, pero en sí no quita el problema. A la gente medio la cedan esos medicamentos, pero no se quitan. Entonces, a ver, tú estás pasando una prueba, una tribulación. Si, Roe, necesito el Ruach Acodes que me consuele, tienes que vivir en la verdad, porque tú ya eres mesiánico. Se supone que ya no eres un pecador. Y yo sé que a pesar de todo, aleluya, aquí sigue habiendo Kadoshin y Kadoshot, y allá también. Entonces, la manera como tú tienes que hacer, si tú estás pasando una prueba, una tribulación, clama tú primero. Pero si, si acude a alguien que sea Kadosh, si acude, por los frutos los conoceréis, dice Yahshua Mashiach, y entonces tú vas a reconocer, este Aj o esta Ajot, se maneja en la verdad. Yo no he oído malas palabras de él, no hace la Shonjara, porque eso es muy importante. ¿Cómo se le va a pedir consolación a alguien? Anda haciendo la Shonjara, no se puede, es imposible eso. No contristamos al Ruach, no contristeis al Ruach Acodesh, no pecamos, nos mantenemos en la verdad. Y entonces el Eterno, por su inmensa raje, nos responde. Por eso en Kadoshot es ministro del Salmo 24 ya. Siempre, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Es solamente el limpio de corazón, el que no eleva su corazón a cosas vanas, etcétera, etcétera. Mantén tus manos limpias, porque no sabes en qué momento te van a pedir una oración. Ahora, es muy importante estar en santidad, es decir, en la verdad, no salirse de la verdad. Porque si una persona anda fornicando, ¿cómo va a consolar a otro? Si están adulterios y ven cosas inmundas en internet y en la televisión o piensan cosas inmundas, ¿cómo va a consolar a otro? Hay gente que consuela que es molesta, porque no consuela. Vamos al libro de Job, amados ajín, vamos para allá amados, vamos al libro de Job. Y entonces, este libro ya quedó en la página de Internet Gozo y Paz y en el canal de YouTube Shalom132 en video. Vamos a Job 16, vamos para allá. Y es que ya estudiamos que ellos querían molestar a Job, ¿recuerdas sus tres amigos? Entonces, ¿tienen el capítulo 16? Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. A ver, ¿todos el uno y el dos o men? No comprendían el dolor que estaba pasando Job, no comprendían su angustia, no comprendían nada. Por eso el Eterno los tiene que reprender, ¿sí recuerdan el libro? Sí, porque estaban acusando a un justo, a un sadique, que era Job. Ahora, entonces, cuando una persona, perdón que vuelva yo a enseñar la tabla, es que así se aprende, amados, créanme. Si nos salimos de la verdad, ¿quién es Yahshua Mashiach? Entonces, nos estaría ministrando otro espíritu. Ahora, una persona que no está en la verdad, que no está en Yahshua Mashiach, que no guarda la Torah, que es un hipócrita, que es un falso, ¿cómo va a consolar a otro? ¿Cómo lo va a consolar? La misma persona que está recibiendo la consolación de parte de este, él sabe, pero ¿por qué me dice así? Mira, voy a orar por ti, vas a sentir calorcito, o voy a orar por ti, etcétera. La misma persona conoce que este es un hipócrita, que este habla mal de los demás, que es un ladrón, que tiene ojos lujuriosos, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos que no lo conozca, y que sea de otra ciudad o de otro país. Pero si lo conoce, o sea, si está en la misma comunidad, en la misma que Hila, donde quiera que sea en el mundo, entonces la persona que está recibiendo la disque consolación, él sabe que este es un payaso del diablo que no lo está consolando en nada. Entonces, esos consoladores molestos, o sea, que a veces son religiosos, porque ellos simulan algo que no son, esas son las cargas difíciles que llevar. Por ejemplo, si una persona, vuelvo a la tabla, se sale de la verdad, es una persona carente de sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Elohim, ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Elohim. Si esa persona no teme a Elohim, si él mismo no se puede consolar, o pedirle a Ruaj HaKodis que lo consuele, si no puede él mismo, ¿cómo va a pedir o va a orar para que otro sea consolado? Entonces, cuando viene un consolador, mucha atención amados ahí, cuando viene un consolador, que no es temeroso del Eterno, que tú sabes que no está en la verdad, en Yahshua HaMashiach, de la única verdad, la consolación va a resultar peor, porque va a dar consejos de su carne o del mismo diablo, no va a dar consejos que vengan del Ruaj HaKodis. De esto que les estoy hablando, amados Sahin, para que acabó del Eterno, he visto muchísimos, miles de casos. Oiga, Roe, a mí me dijeron esto, no, no es así, no es así, abre tu tanag en tal cita, etcétera, etcétera. Ya ves, así no es, como te lo habían dicho. Sí, yo sentía con razón, cuando esa persona se acercó a mí, me estuvo orando, etcétera, hasta me impuso las manos, no te dejes imponer las manos, al menos, que sientas que la persona está en Kedusha. Ahora, todos los consejos, como los consoladores, aquí en el caso de Job, no estaban inspirados realmente por el Ruaj HaKodis, porque estaban haciéndolo sentir mal. Una cosa es exhortar el pecado, y otra cosa es que se haga sentir mal a laj, o a lajot. Y ojo, sobre esto, mucha atención para mañana, amados Sahin. Entonces, los dos temas van a quedar complementados. Como el Ruaj HaKodis no falla, si la persona está inspirada por el Ruaj HaKodis, lleno de Ruaj HaKodis, porque está en la verdad de Yahweh, no adultera, no fornica, guarda sus ojos, guarda sus manos, guarda todo, entonces esa consolación sí va a ser efectiva. Una persona, ya no va a ser que sirva poco, sino un poco más, pero nosotros tenemos que interceder para que el Ruaj HaKodis lo consuele totalmente. El consejo más sabio y más seguro tiene que venir siempre del Ruaj HaKodis, no de una persona. Ahora, no se encuentra consuelo, porque en esto, mucha atención por todas las llamadas que he estado recibiendo, no se encuentra consuelo en los entretenimientos del mundo. Por ejemplo, ¿qué hará si te sientes solo o estás solo allá? Dices, bueno, yo soy el único que me congrego, pongo mi computadora y hago la conexión para estar en Shabbat, allá con los amados Sahin de la Kejila Gozo y Paz. Pero, ¿qué hará si te sientes solo o si te sientes sola? ¿Fumar? ¿Tomar alcohol? ¿Ver pornografía? ¿Ver algo impropio? Te vas a poner peor. Eso no va a ser consolación, eso va a ser un lazo del diablo. Entonces, mucha atención, amados Sahin, porque ahora mismo, por eso el Eterno yo creo que me despertó a esa hora para estar a la redundancia orando y clamando y quimiendo e intercediendo. Bendito es el Abacadosh, porque hay mucha carga para muchos Sahin. Para ti ya es carga a veces venir a Shabbat o conectarte o ir a Shabbat allá a la Kejila. ¿Quién te está hablando? Está bien, hay pecadores en las congregaciones y cuando hablemos de las Kejilot de Corinto, nos caemos de la silla porque esas congregaciones estaban muy mal, pero había también gente muy Kadosh. Entonces, si tú quieres consolarte por medio, bueno, me voy a fumar un cigarro, ya no he fumado, dejé de fumar hace 10 años, pero un cigarro no me va a caer mal, te vas a poner peor. Y vas a volver a caer al tabaquismo o bien sea una copa al alcoholismo o bien sea una visita a la pornografía de internet, vas a acabar en un burdelo en un motel, adulterando o fornicando. No lo hagas, te vas a poner peor. Eso no es consolación, eso no es consolación. La gente se va a las cantinas y llora y dice que gime, pero no es un gemir, sino un dolor diabólico por depresión y piensa que con una copa se le va a pasar, se ponen peor. Señor, yo sé que este tema lo puso el eterno en esta fecha por algo. Ahora mira que estamos en vísperas de las fiestas satánicas de Navidad y Año Nuevo Romano, nada más en estos próximos días cantidad de vírgenes son adoradas, no idolatradas, sino adoradas, y demonios se sueltan por todos lados. Eso ya está grabado en el tema de la Navidad y Año Nuevo Romano. Nosotros, en el caso, por ejemplo, si dije que este tema lo puso ahora, es porque hay mucha necesidad. Entonces, no tomes alcohol, no fumes, no veas pornografía, no busques del mundo nada, nada. Es peligroso, es muy peligroso. Hace poco yo le ponía un ejemplo a un amado Aja, de esta que diga. Uno como roe advierte el peligro, y por advertir el peligro somos tachados de faltas de amor, de esto y del otro, de mil cosas. Pero un roe, y los roeín me van a entender muy bien, piensa muy diferente a un congregante. No es que sea menos el congregante, sino que el roe tiene un llamado y tiene que responder por eso ante el Eterno. Ya lo leímos, hay de ustedes pastores que se apacientan a sí mismos, ¿está? Entonces, un roe piensa diferente. El que es realmente llamado para ser un roe, un yaleago, un avi, siente mucho dolor cuando un alma se descarría. Yo le platicaba a este amado Aja. Aquí hay una ovejita que ya creció, se le dio su alimento, su leche, después su buen pastizal, pastos verdes, pastos verdes, atención, ministración, etcétera, etcétera, oración y demás. Y se empezó a ir donde había pastos contaminados con veneno o algo de veneno. Se salió de la verdad la oveja. No está protegida, está en un peligro terrible de que Cazatán la haga suya. Y entonces, llega herida la oveja, o va uno por ella, según, y entonces trae una a la oveja otra vez a la oveja. Te dije que eso era peligroso, que no te salieras, que no vieras esto, que no hicieras el otro. ¿Piensas que es por molestar, no es por molestar? ¿Qué gano con eso? ¿Dinero? La situación es esta. Hay muchas ovejas, entonces, se salen de la verdad, comen, empiezan a envenenarse con pastos, el enemigo hace que se atonten, y entonces el lobo sale y lo hace pedazos, o la hace pedazos. Los reproches no se hacen esperar para el roe. Es que usted esto, es usted el otro, es que usted le esto. Yo te he platicado esto, que cuando uno tiene un coche, y lo he platicado muchas veces, echa uno reversa y no se fija, y uno le pega al poste y se sumió la defensa, etc. Baja uno y en lugar de decir, pero qué tonto soy, no tuve precaución, la persona en general le empieza a maldecir al poste. Empieza a hablar mal del poste. El poste es inerte. ¿Es así? Y entonces, es muy fácil echarle la culpa al otro. Eso se va a repetir desde Adán. La mujer que tú me diste me hizo pecar, etc. La serpiente me engañó. Eso ya lo hemos ministrado. Ahora, pongan atención a esto, amados ahí. Muchos de nuestros niños acá y allá, necesitan el consuelo de sus padres. No estoy hablando de los niños del mundo. Estoy hablando de los papás que son mesiánicos. Ahora, voy a hablar de los... Entonces, tú necesitas consolarlos, pero tú necesitas estar en la verdad total. No te puedes salir de ahí. Emet, recuerda. Y si se quita el Aleph, muerto. Bueno, los niños del mundo, no hablando de los niños de nuestros amados aquí mesiánicos, los niños del mundo, ellos necesitan consuelo. Ellos no saben que está el Ruajacodis. Porque ni siquiera creen en Yahshua y no guardan el día de adoración ni los mandamientos de la bendita Torah. ¿Qué es lo que buscan? Al psicólogo o al psiquiatra o al médico general que le va a prescribir medicamentos que los adormecen. De eso yo prácticamente lo veo todos los días. Doctor, para eso le tramos a mi niño, fíjese usted que empezó así, así, así. Lo que necesitaba ese niño era consuelo de Ruajacodis. Ni siquiera de sus padres, porque sus padres están perdidos. No están en la verdad. ¿Qué le van a decir? La serpiente de Cleopatra estaba en una canasta de flores, llena de flores. Veanlo en la historia. ¿Qué es eso? La gente quiere consolarse con algo bonito a la vista. Después algún día platicaremos de la historia. Pero mete la mano Cleopatra y la mordedura de la serpiente. Bueno, después platicaremos de la historia, si no nos vamos a salir del tema, entonces se llevan como media hora, una hora platicando eso. Pero ¿a qué voy? Que lo voy a transpolar así. Entonces, Cleopatra quería ser vista, reconocida, dicen que era muy hermosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso la llevó a perdición. Y entonces, si alguien busca la consolación en algo que aparentemente se ve bonito, era una trampa. Y después vamos a platicar de quién. Vamos a Santiago, por favor, amado Sahim. Y lógico, murió. Vamos a Santiago, vamos para allá. Entonces, no busques una canasta llena de flores. Busca la amonestación del Ruajacodes. Que te amoneste el Ruajacodes. Que te exhorte el Ruajacodes y entonces te consolará el Ruajacodes. Siguiendo la verdad. Aleluya. Vamos a Santiago en el capítulo 2. Vamos para allá. En el capítulo 2 y en el verso 16. ¿Sí? Dice, 2.16 Y alguno de vosotros les dice y de un shalom calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿de qué aprovecha? Entonces, se está hablando que si vamos a consolar a alguien que tenga necesidad hay que ayudarlo físicamente. Con dinero, con una cobija, con una chamarra, con algo que le sirva. Y sobre eso, ojo, mucha atención, sobre eso también voy a hablar mañana. Y entonces va a quedar mejor conjuntado. Nosotros no podemos decir al hermano ¿tienes alguna necesidad? Sí, sí tengo necesidad. No he comido. déjame orar y que el eterno te bendiga y te guarde. Despedirlo así no. No, tenemos que ayudarlo. Esa es consolación. ¡Aleluya! Vamos al Salmo 46, amados ajín, Salmo 46. Vamos para allá. Bendito es el Abaqueros. Salmo 46, verso 1, lo hemos leído muchas veces. ¿Lo tienen? El Ojin es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Todos? Omein. Ahora, ya sabemos que tenemos que acudir a Yahshu HaMashi y Él nos bendice por un meso bendito Baja Codes. La gente a nivel general, pero me estoy refiriendo más en este caso específico a los mesiánicos o los que se dicen mesiánicos, abusan y dicen el Ruach HaCodes me reveló esto, el Ruach HaCodes me reveló aquello, pero en sí es para su propia, es su propia carne porque no hay nada espiritual que se detecte en ellos. Y recuerden lo que nos dijo nuestro Adon Yahshu HaMashi, nos lo sigue diciendo a través de su bendita palabra, por los frutos los conoceréis. Entonces, es muy fácil blasfemar el nombre del Aba Kados diciendo el Aba Kados y mencionan el nombre me reveló esto, me dijo esto, no, no les dijo nada. A otros sí, a otros sí porque son Kadoshim, Él le habla a sus hijos, a los que se mantienen en la verdad, en Emet. ¿Cuántas cosas podemos encontrar aquí? Es una cosa decodificada por así decirlo, son, son ideales, las mías, pero miren, créanme lo que, que es verdad, porque es verdad. Tenemos opción de vivir plenamente, comer bien, etcétera, hacer muchas cosas pero siempre en el plan de nuestro Elohim. Ahora, el Ruah HaKodes nos va a recordar lo que Yahshua dijo, por eso hay que leer Ratanaj. Vamos por favor a Juan, vamos a Yohanan, entonces si no leemos, nosotros, ¿con qué vamos a consolar? ¿Con nuestras propias palabras? No, con la palabra del Eterno. Siempre vas a emplear oración, sí, o ayunar por una que está en tribulación, en un problema, en una situación económica difícil, etcétera, pero sobre todo enseñándole el Atanaj. En Yohanan, 14, verso 26, Juan 14, verso 26, me dice, no, me, cuando lo tengan, más el Consolador, el Ruah HaKodesh, a quien el Abba enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hay que estudiar y entonces, él nos recuerda, no nos puede recordar a lo que no hemos estudiado. Ahora, hay muchas doctrinas nuevas en cuanto a herejías, pero no hay ninguna doctrina nueva fuera de la Torá, porque la Torá es verdad, la Torá es verdad, la suma de tu palabra es verdad, la Torá es verdad, entonces, no existen doctrinas nuevas para la Torá, no, porque entonces ya no serían Torá, hay doctrinas nuevas de herejes, pero no de Torá, porque la Torá es única. Bueno, la cuestión es que no se nos olvide todo esto, ahora vamos a Yohanan 16 en el verso 15, Yohanan 16, 15, ¿lo tienen? Todo lo que tiene el Abba es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A ver, todos el 15, Amen. Ahora, todo está escrito en la Torá, en la bendita Tanaj y hay cosas que desconocemos, todavía estamos estudiando, vamos, tenemos que ir más a prisa, pero todo está escrito desde Bereshit, ¿te acuerdas? Hemos ministrado ya, tú mismo lo has estudiado, todo lo dijo el Eterno desde el principio, todo, las dos casas de Israel están desde el principio, en primer lugar Yashua HaMashiach está desde el primer verso, aleluya, todo está escrito, todo está escrito, ahora atención, atención, si alguno dice, bueno yo quiero ir al cielo, yo quiero ir a los Shemaim, pero se sigue alcoholizando o sigue pecando, recuerda que nosotros somos Meshijim, la doctrina evangélica dice esto, fíjense muy bien como dice la doctrina evangélica, ya hablábamos de la carta a los Gálatas donde Martín Lutero dijo que la carta a los Gálatas le llamó mi esposa, así le llamó su esposa, la iglesia evangélica dice el nombre falso y dice pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿cómo ves? o sea es un es un libertinaje del diablo eso, no así no es, el Eterno dice que seamos Kadosh, eso dice la bendita Torah, de acuerdo, entonces una persona por eso estoy recalcando esto de las tentaciones ahorita en muchos Zahim, que he orado, etcétera, que me están hablando o hablando de los Zakenín, a los amados Zahim que me ayudan a contestar el teléfono, nadie puede ir a los Shamaim pero seguirse alcoholizando, dice que los borrachos no heredarán el marco de Shamaim, no van a entrar al reino de los cielos, otro puede decir bueno quiero ir al cielo pero deseo seguir viendo pornografía, ¿cómo? ¿entrará? no, nada inmundo entrará al tercer cielo, todo eso es inmundicia, no lo quiere el Eterno, o deseo ir al cielo a los Shamaim pero quiero seguir maldiciendo y haciendo la Shonjara, imposible, no, no se puede, entonces toda esta gente no entiende lo que es la consolación del Ruaj HaKodes, el Ruaj HaKodes consuela siendo puede consolar a alguien que está en el proceso de hacerte Shuvah, eso es indiscutible pero el Ruaj HaKodes consuela cuando la persona es inocente, si es culpable no, lo va a exhortar, si la persona es inocente entonces es que vive en Kedushah si la persona es inocente y por lo tanto vive en Kedushah es porque vive en la verdad, no toma otra doctrina que no sea la Torah, no le interesa ver pornografía, alcoholizarse, fumarse un cigarro, hablar palabras majaderas allá afuera, etc., no le interesa eso, es muy importante esto ya para los creyentes que intentamos esto, el Ruaj HaKodes va a consolar a una persona si la persona es inocente, Abaco 2 consuélame, mira me hicieron esta injusticia pero si la persona ha hecho más injusticias o ha hecho injusticia ¿cómo lo va a consolar el Ruaj HaKodes? jamás, no lo puede consolar, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque llueven las llamadas y nos da mucho gusto y que bueno que sea así, pidiendo ore para que yo reciba del Ruaj HaKodes, eso está excelente, pero lo que no está excelente, no es nada bueno es que la persona pida del Ruaj HaKodes siendo culpable, si lo anotaron esto ¿verdad? siendo inocente la persona es que vive en Kedusha y si vive en Kedusha es que vive en la verdad, no se ha salido de la verdad, si la persona no ha sido convencida de pecado todavía, tiene que ser convencida de pecado primero porque si no ha sido convencida o sea no quiere decir que sea culpable Ruaj HaKodes no, 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 eso es una blasfemia porque hay gente que se atreve a decir esas tonteras o pecados si la persona no se ha convencido que está mal que tiene que hacer Teshuvah entonces no va a haber consolación porque está ciega la persona si la dije yo que si va en proceso eso es eso es aceptable porque hay muchos ejemplos en la Tanaj pero si la persona no se ha convencido de que es pecadora de que es mentiroso que es tracalero etcétera etcétera todo lo que tú quieras amado ha la persona no va a recibir ninguna consolación si la persona no se ha humillado y esto para la administración de mañana si no se ha humillado tampoco hay consolación entonces por lo tanto no se tiene derecho a pedir consolación o a o a reclamar consuelo del Ruajac o de si uno es un impío un pecador no se tiene derecho de nada tenemos derecho pero hasta eso porraja min de Yahweh que nos consuele si estamos en la verdad por eso quise explicar primero la tabla no hay variación no una persona dice si después no o una persona habla bien de una persona después es una shonjara haciendo pedazos no o sea haciendo pedazos una persona como entonces se necesita primero humillación reconocer el pecado y entonces viene la consolación si no actúa la persona así no va a tener un consolador sino un condenador porque el que condena no es el diablo es Yahshua el que manda la gente al infierno no es el diablo es Yahshua vamos por favor a abrirnos Satanás amados Sahín en Matiyahu Mateo 25 Mateo 25 amados Sahín verso 41 entonces primero lo que nosotros decíamos es un consolador no que sea nuestro condenador de acuerdo aleluya Matiyahu 25 verso 41 cuando lo tengan me dicen un amén gozosos entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles a ver todos amén termino con esta cita vamos por favor a Marcos 16 16 bendito es el abacados en Marcos 16 16 tal te vilá y es que muchos piensan que el bautismo el te vilá la inversión en agua salva no es un paso de obediencia pero es que hay un trasfondo si tienen Marcos 16 16 el que creyere y fuere sumergido recibiera la inmersión en el nombre de Yahshua Mashiach será salvo más el que no creyere será condenado ahora que significa esto porque dijo esto Yahshua Mashiach el que creyere y fuere inmerso en mi nombre en agua en el nombre suyo significa renunciar a la impiedad eso significa renunciar a la impiedad amados eso significa entonces bendito es el abacados hoy quise irme un poquito rapidito porque hay tanto que aprender aleluya amén entonces a ver baja uno a las aguas todo acaba baja uno a las aguas porque ya está uno convencido de la doctrina de la bendita Torah que es la única verdad que no hay que salirse de ella renúncia a la impiedad es un acto de decir renuncio a la impiedad ahora cuantas personas lo hemos visto tú y yo a nivel mundial han bajado al agua en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y al momento han vuelto a pecar entonces sobre eso voy a ministrar mañana primeramente le traen a las 4 de la tarde en México con la parasha y entonces se va a empalmar muy bien ahora cierren su tanar y sus apuntes amados ajín por favor bendito es el abacados no hay nadie como él es el poderoso de Israel aleluya aleluya no me oigo acá aleluya ahora vamos a hacer una tefilá vamos a ponernos de pie todos por favor bendito es Yahshua Mashiach ahora tú estás pasando a lo mejor tribulación prueba pongan mucha atención por favor mucha atención no se distraigan tú estás pasando a lo mejor una prueba una tribulación una necesidad económica algún familiar está enfermo estás preocupado por algo allá igual o no estás pasando tribulación estás teniendo tentación entonces mientras no peques eres inocente mientras tú no peques no caigas en la tentación eres inocente y entonces el bajacodes te puede consolar ahora el eterno siempre da otra oportunidad porque él es bueno aleluya y entonces si tú no estás en santidad hoy aquí allá no sé no decimos nunca nombres ni sabemos y tú quieres hacer Teshuvah mañana vamos a entender mejor que es el Teshuvah aunque ya he explicado varias veces que es el Teshuvah para que lo entendamos mejor que es un proceso es un proceso el Teshuvah pero si tú ya estás convencido de que la Torah es la verdad y que no tienes que salirte a comer veneno sino más que seguir bebiendo del agua de la bendita Torah y tú estás mal ahora ahora mismo estás mal entonces arrepiéntete arrepiéntete ahí mismo entonces cierren sus ojos y ahí mismo haz una oración en tu interior el eterno te escucha y no vamos a penar a nadie si quieren todos levanten sus manos para que no se note la diferencia ahí ya es una oración ahora ya no vas a hacer la Shonjara que es lo primero vas a perdonar no vas a tener resentimiento que es lo primero eso lo ministré el día miércoles es muy fácil saber si una persona está en Kedushah si perdona todo por eso puse el ejemplo de las pinzas yo hubiera dicho me voy de esta clínica no hay amor en otra clínica me hubieran enseñado igual si es que yo quería ser cirujano entonces no es que no haya amor hay exigencia para que las almas se salven salva a Yashua no la que yela ahora para los que se han guardado en Kedushah pero para ti también que hiciste una tefilah entonces mantente en esa inocencia que seamos como niños que seamos como niños antes de sus ojos eso lo dice Yashua Mashi el que no se convierta no se haga como este niño no podrá entrar al reino de los cielos al Madhuga Shammai entonces siendo inocentes podemos pedirle al eterno por su Rahamim sus muchas misericordias su consolación ahora permíteme por favor orar por ti recuerda mis palabras poco te pueden consolar pero el Rahacodes si te puede consolar totalmente solamente tú sabes el corazón de cada uno de mis amados aquí y allá Abba yo les ministré primeramente los pasos de humillación Abba y entonces en inocencia por tu inmensa Rahim yo te pido Abba con todo mi corazón que tú les des consolación a aquellos que están pasando una tribulación los papás por sus hijos los hijos por sus padres las hermanas por sus esposos o viceversa Abba situaciones económicas o de enfermedades Abba tú les puedes consolar mis palabras no pero tú sí lo puedes hacer porque tú eres el Todopoderoso bendito Yahshua Mashiach Abba Kadosh aquellos que estén pasando ahora voy a orar por aquellos que están pasando tentaciones Abba que ellos se mantengan sanos que ellos se mantengan inocentes guardando tu bendita Torah que no se desvíen Abba porque tú eres bueno Abba consuela a tu pueblo Israel darles mucho fuego a ellos a ellas de tu bendito Roja Kodes sé tú con ellos Abba tú les puedes consolar Abba en pleno Shabbat he pedido esto en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Abba para mis amados Sahin de esta Kehila y de la Kehila mundial porque yo creo dice tu palabra que oremos y oremos con fe oremos en tu nombre bendito Yahshua Mashiach y entonces es hecho ha sido hecho ahora siéntela Shalom Aleluya Shalom